Chiquillos, bienvenidos un día más a mi canal, como han estado, espero que estén realmente muy bien en esta semanita Y yo estoy a cara desnuda, estoy a cara de potoface porque tengo el caos aquí De hecho tengo muchas cosas que ordenar, muchas cosas que guardar y quiero compartirlo con ustedes Así que va a ser un videíto en que les voy a mostrar el mueblecito de acá atrás Les voy a contar todo, donde lo compré, todas esas cosas, porque no es un mueble elegante, no Pero es funcional para mí en estos momentos, era lo que necesitaba Y no les voy a mostrar mi colección ni nada de eso, pero les voy a mostrar cómo lo voy ordenando Porque he tenido altos trabajitos estos últimos días y tuve que limpiar brochas, lavar, desinfectar, reordenar todo Y eso es lo que les voy a mostrar hoy y aprovechándoles para mostrarles el rincón Básicamente eso, ¿ya? Así que chiquillos, si no están suscritos a este canal, si tienen ganas de formar parte de esta familia No olviden suscribirse y vayan a seguirme en mis otras redes sociales que son TikTok e Instagram Y me pueden encontrar bajo el apodo de Carlina Moa Así que partimos ahora ya con el video de hoy Ojalá que les guste mucho, es un poco diferente, pero eso Así que partimos ahora ya Yo no sé cómo va a resultar esto, pero esto es mi rincón El pedazo de acá ya es una oficina compartida Entonces básicamente yo estoy en este rincón Ahí está la luz, algunas luces y una encendida porque el día está súper oscuro Y no quiero que vean para afuera de mi ventana Pero ahora tengo que ordenar todo esto Que está todo limpio, desinfectado, sanitizado, todo Voy a limpiar mi mueblecito también, voy a mononar un poquito Entonces abrí esto porque esto es lo que tengo que ordenar Aquí es donde básicamente tengo todo mi maquillaje Y está desordenadísimo Entonces esto hay que ordenarlo Porque tengo que guardar todo lo que es maquillaje que está ahí Tiene que ir acá Insisto, no les voy a mostrar la colección hoy Sino que va a ser un orden Así que lo que ustedes van a ver ahora Va a ser la limpieza, el orden de todo Y cuando ya esté todo pretty, maravilloso, hermoso Y mi maleta de trabajo salga de aquí Así que eso, bienvenidas al caos No sé que tan bien resulte esto Porque en verdad todo el set donde el grabo está todo enfocado Apoyándose, me da lata cambiar las luces y todo Pero vamos a ordenar esta cuestión Que ya demasiado Así que puse aquí la silla para ayudarme en todo lo que tengo que guardar Pero todo lo que está aquí Es mi maletín que llevarnos para trabajar básicamente Las cosas las voy sacando acá atrás ¡Gracias! 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 Para sacar los glitter también de los ojos Las manejo ahí Y eso es todo lo que hay En ese cajón Entonces ahora vamos acá Ese escritorio lo compré en una tienda que es chilena Que se llama Homie Básicamente, bueno, Homie ya no existe Solo lo venden Sodimac Porque supuestamente va a llegar a Ikea A Chile, pero lo compré Y venía con patas negras y yo las pinté doradas Bueno, ya les ha pasado el tiempo Así que tengo que repintarlas, pero las pinté doradas Con spray Y este mueblecito, chiquillas, esto es un zapatero Es un mueble que lo compré, no me acuerdo la tienda Pero la voy a dejar abajo Tampoco recuerdo cuánto salió, pero nos salió Más de 60.000 pesos, creo O 50.000 pesos, porque era necesitaba un mueble Que cumpliera con las cosas que yo quería Y no había ningún mueble, porque no sé por qué no hay muebles Últimamente, no hay stock pandemia Ya, entonces básicamente Así quedó el mueblecito, ordenadito Esto en algún futuro Cuando quiera O tenga más maquillaje Pretendo que Obviamente Colocarle cajones transparentes Donde va a ir maquillaje Pero por el momento Tengo tan poco maquillaje Que básicamente se llena con el El lip book Que lo tengo ahí Ya O de repente lo pongo más arriba Más abajo Pero básicamente se queda ahí Ya cuando no lo estoy utilizando Y no estoy trabajando Porque esa es mi maleta de trabajo Ahí están mis anteojos Las tapitas de los lentes de la cámara Y abajo queda el bolsito Que yo ando trayendo Con los maquillajes Cuando voy a trabajar Pero queda ahí Solo con las bases Y los correctores Que tengo para todas las personas Acá arriba Mi cosito de las brochas Que ya lo vieron Si es que Vieron El video Anterior No puedo abrirlo Ya Pero ahí están mi cosito Las brochas Que quedó hermosamente Ahí Guardaditas Todos mis productos de skin care Que utilizo a diario Este se sumó a la rutina Ya que publiqué una rutina hace poco Pero este literalmente Lo empecé a usar Ayer El día en que estoy grabando esto Obviamente Ya Y ahí hay alcohol El agua micelar Y los cuatonitos Que son cosas básicas Para corregir Para mi maquillaje El alcohol Siempre lo estoy rellenando Semana a semana Y créanme que me lo bajo Entero Todo eso Lo acabo de rellenar ahora Mis bloqueadores Todas mis cositas Ahí Mi macetita Que la compré A una emprendedora Y me gustó Por esta Egipciana Que le decía ella Es muy bonita Así que la voy a dejar Link abajo Por si les interesa Ese espejo Me carga Pero es el único Que tengo ahora Y no lo he cambiado En años Básicamente Pero lo detecto Entonces No hay que hacer En algún momento Lo volveré a cambiar Para que combine Por último Con la bandejita Esta bandejita Esta bandejita Siempre que Vienen a mi casa Amigas O algo así Me preguntan O antes Cuando tenía mis clientelas Y me decían ¿Dónde compraste las bandejitas? Y las compré Para navidad En la tienda En la tienda Homie Que existía antes Esto Que es básicamente El Sodimac Que es como nuestro Ikea Que va a llegar En un futuro Como que hacen Cosas de navidad Especiales Y en eso Compré esas bandejas Que me gustaron Compré dos Una redonda También Con el mismo diseño Así doradita Y esa Y ahí he tenido Mi skin care Durante milenios Así que espero Que en algún momento Eso se llene Maquillaje Como les dije Y acá Voy a mostrar Acá Quedó así Mi orden Para que vean Que todo Esto es Lo único Que yo tengo De maquillaje O sea Nada Este cosito De acrílico Es donde está Todo mi maquillaje De uso personal Nadie más toca Este maquillaje Nadie más Que yo Ahí están Todos los rubores De Catrice Por ejemplo Que hay uno Que tengo que sacarlo Porque no me gustó Ya Pero Está todo Están mis bases Mis BB Cream Mis labiales De uso personal Mis correctores Todo Y Por acá Quedaron Las cosas Que son Cremas Líquidos Rubores Algunas cosas Que quiero Reprobar Nuevamente Sombras Sueltas Pigmentos Y Sombras En crema Algunas Algunas No, en verdad No hay ninguna Sombra en crema Hay unas sombras líquidas Ya Acá Lo que son Paletas Bronceadores Esto es un repuesto De un De un rubor Que me cuesta encontrarlos Cuando yo los compro Estos rubores Como me gustan tanto Compro uno para mi maletín Y uno para Para mí Y este es el repuesto Entonces Está nuevo Selladito Y acá abajo Unas sombras En crema De mina Que las utilizo Como delineadores Acá abajo Está todo Lo que es Los repuestos De skin care Los dejé en el mismo lugar Solo que ordené un poquito Y ahí está Lleno de muestras Y Acá Máscaras De pestañas Nuevas Acá Paletas De ojos Todo de ojos Paletas Económicas Que me encantan Paletas Ahí De diferentes Marcas Y todas Las paletas Grandes Y acá Están todos Los vacíos Y al fondo Ahí Están todos Los productos Que están Malos Vencidos O que me arrepiento De haberlos comprado Así que básicamente Eso es el mueble Este mueble Chiquillas Acá No venía recto Venía como Inclinado Como para poner Los zapatos Así como En diagonal ¿Ya? Y lo que hice Hice Y me ayudaron Obviamente A colocar Como unos taruguitos Abajo Para que efectivamente Quedara recto Y pudiera sacarle provecho Porque en diagonal Obviamente Los maquillajes Estarían caídos Y atrás Eso no es muy firme Que digamos Entonces Básicamente Así quedó El mueble Me faltó limpiar ahí Porque la otra vez Me saltó algo De maquillaje Y se me echó la muerta Pero básicamente Eso es el mueblecillo Y ahí Se cierra Y acá chiquillas Este Ahí guardo las toallitas Desmaquillantes Que utilizo Para cuando grabo Hago swatches Y mi paleta mezcladora ¿Ya? Y tengo Me acabo de dar cuenta Que tengo unos pinceles Ahí que tengo que lavar Que no lavé En la tanda Y eso es todo Eso es todillo Ese es mi orden Así es Compacto Poco Chiquitito Y bueno Mi hogar es pequeño Entonces tengo que Compactar espacio Y esos como Escritorios blancos Grandes Con muchos cajones Como que no son mi estilo Entonces trate de hacer algo Que fuera más mi estilo Así que espero Chiquillos Que les haya gustado El video de hoy No se olviden Darle un like Una manito Van a ver solo mi manito Y espero verlos En un próximo video Así que un besito grande Chau 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 chau